Lo nuevo es nuevo ¡Guau! 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 ¡Yas! ¡Qué culito! ¡Qué culito! ¡Yas! ¡Tú no sabías que yo estaba aquí yo ahí en el paltero! ¡Tú no sabías que yo estaba haciendo una yuca! ¡Ay! ¡Tú no sabías! ¡En la primera grúa! ¡En la de peinado! ¡Uy! ¡Qué culito! Lo agarré abriendo... Lo agarré abriendo puertas, ¿eh? ¿Va para afuera el bebé? El niño... Sí, pero el patrón que lo está manejando... ¡Uy! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No tengo seguro todavía... ¡Uy! ¡Qué culito! ¡Uy! pero que me monte de puta madre de sex y ella no es tuya de roche no hay más tema no hay más temas se acabó esto se acabó se acabó no hay más películas no compren más carro ya no compren más carro ay 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 no lo conecte así que le va un infarto a esa gente ay no se lo conecte así ay Dios mío no compren más carro porche esto huele a caro Dios Dios uy ese interior bueno hoy yo voy a sin ganes de carro cierra muy duro le bajé la primera vez que la vida le bajé 37% chancen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.